... Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Este fin de semana se detuvieron 8 personas que estaban haciendo caza furtiva en campos de nuestra localidad. Del Comando de Prevención Rural nos dan más detalles del hecho. Bueno, el día sábado, en las rondas que realiza personal del Comando de Prevención Rural, operativos que se llevan en conjunto con la subestación de policía comunal y lo que es seguridad vial, se procedió a la aprehensión de 8 personas por infracción a la ley 10.081 con la intervención del Ministerio de Asuntos Agrarios y a su vez infracción a lo que es la ley 80.31, que es una contravención, por el ingreso a un campo sin autorización. Estas personas estaban practicando la caza furtiva con la implementación de perros galgos. Entonces, bueno, fue advertido por un productor de la zona. Se toma conocimiento, se intercepta el vehículo, ya que el productor había aportado las características del vehículo en el que se movilizaban. Y bueno, fueron trasladados al Comando de Prevención Rural y se elaboraron las actuaciones de rigor en lo que respecta a la intervención del Ministerio de Asuntos Agrarios y al jugado de paz local. Es común en la zona, casi siempre las personas son oriundas de la ciudad de Mar del Plata. Al menos, bueno, las tres contravenciones que se han hecho ya desde que estoy yo, que hace una semana, que estoy a cargo, las personas son oriundas de la ciudad de Mar del Plata. Las contravenciones, bueno, son económicas, son multas económicas. Eso dispone el Ministerio de Asuntos Agrarios, lo que es el monto y demás. Los trabajos, bueno, son las visitas constantes a los establecimientos rurales. Yo, bueno, desde mi gestión, que hace una semana que estoy, haciendo hincapié en las entrevistas con el productor, o sea, interiorizarnos de la problemática, ponernos a disposición del productor. Y, bueno, se han empezado a implementar operativos de interceptación vehicular, lo que es controles de hacienda en tránsito. Por eso aprovecho la oportunidad para recordarles a los productores que están con el tema de los movimientos de hacienda y demás, que, bueno, se va a empezar a estar un poquito más estricto con el tema de la documentación, la guía, el DTE, que ellos ya saben que es la documentación que avala el transporte de los animales. Los controles en feria, se va a empezar a hacer los controles en la feria, todo en lo que respecta a hacienda en tránsito. Y, bueno, controles vehiculares también en caminos alternativos, que son los vehículos vecinales y que unen Maipú con las localidades vecinas. En este momento contamos con cuatro móviles y son 19 efectivos. O sea, eso funciona a las 24 horas. O sea, vulgarmente lo llamaríamos una comisaría del campo, ¿no? Porque atendemos ya la problemática del campo, la atendemos como una comisaría en lo que es la planta urbana, ¿no? Bueno, estamos a disposición las 24 horas, los móviles están recorriendo las 24 horas y, bueno, atendiendo la problemática de lo que es la zona rural, ¿no? Estamos al lado del cementerio, la base del comando de prevención rural está al lado del cementerio, ahí San Martín. Así que, bueno, a disposición. Sí, un número de teléfono, por ahora tengo el personal mío, así que lo aporto por las dudas. 02241 1544 8584. Esa es la línea que, bueno, con la que nos estamos manejando. Igualmente, el productor sabe que a la inmediatez existe el 911 o el 101, que, bueno, los móviles están comunicados con el centro de radio, que automáticamente comisiona en el móvil que por cercanía está al lugar del evento, se comisiona ese móvil, ¿no? Para efectivizar y para mayor rapidez. ¡Gracias! 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 El comisario del destacamento vial, Juan Carlos Gómez, nos cuenta de la incorporación de dos motocicletas al destacamento local y la campaña de prevención que se realizará en los próximos días. Lo que hablamos es profundizar lo que estamos haciendo desde hace un tempito atrás. Fue anunciar la incorporación de dos motocicletas de la zona Dolores que van a estar en forma definitiva en este destacamento. Ellos van a estar haciendo los controles de prevención, sumados a lo que ya estamos haciendo actualmente con gente de la comisaría local, de la policía comunal, más gente local, o sea, del destacamento nuestro. Va a ser profundizar, más que nada, la concientización, la prevención, ante todo. Incluso estuvimos analizando en empezar a dar charlas informativas en lo que es establecimientos educativos a nivel inicial, creando la conciencia que realmente hay que tener en lo que es la educación bien. Así que, bueno, colaborando con lo que es el municipio de Maipú para fortalecer, digamos, más que nada, que no tengamos más accidentes. O sea, lo vamos a tener desgraciadamente, pero cuanto menos tengamos, mejor. Lo que más estamos viendo, que desgraciadamente, es el llevar los chicos, los menores, en el asiento delantero, sin estar sujetos, menores de muy corta edad, por ahí que van, como quien dice, a UPA de los padres, y después en las motocicletas. Estamos viendo muchísimos casos esos, que van, no sé sinceramente cómo se llama la parte, digamos, donde el conductor, van apoyados los nenes sin protección alguna, sin casco, sin nada. Eso es lo que más nos está asustando, digamos, en este momento. Después lo que tenemos es el tema de la falta de documentación, que es la mínima. No estamos pidiendo nada raro, pero si tenemos gente que está sin seguro, sin licencia de conducir, o vencida, la falta de la verificación técnica en vehículos por ahí que ya estén en unos añitos, y ellos tampoco saben en qué condiciones puede estar el vehículo. Recordemos que el vehículo es un arma, o sea, a 10 kilómetros por hora puede causar efectos mortales. 10 kilómetros, nada más. No estamos hablando ni de 100 ni de 120, 10 kilómetros. Eso te podría decir que son las faltas más comunes que estamos viendo en este momento. En este momento estamos en una etapa preventiva. Si bien ya hemos hecho algunas infracciones, en casos por ahí que han superado, digamos, la educación, pero estamos en una etapa preventiva. Por unos días más, 15, 20 días, vamos a seguir con esa etapa. Después sí vamos a empezar con lo que es la parte disciplinaria. En caso de la falta de verificación técnica o vencida, en caso de que no tenga la licencia de conducir que guarde relación con el vehículo o que esté vencida, se van a secuestrar las licencias, van a ser derivadas al juzgado de faltas, donde van a tener que, o sea, en su momento presentarse, abonar el importe de la infracción, para que te des una idea más o menos el 50%, que es lo que se va a generar de una infracción de tránsito, anda en 2.500 a 3.000 pesos, que eso obviamente lo va a determinar el juzgado de falta. Nosotros no somos organismos ni de cobro ni de recaudación, simplemente somos organismos constatados. O sea, constatamos la infracción y después el juzgado es la que aplica. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día, respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales, respetando las normas de tránsito. Nos cuidamos entre todos. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 11 de junio, Enrique Espinosa. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En las armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. En el marco de los festejos del 122 aniversario de las armas, se realizó una peña que contó con la presencia de consagrados artistas locales en el Club Las Armas. La actuación especial de Germán Montes y un baile popular que nadie quiso perderse. Cuando se llevaba leche a la ciudad, aprendí el reparto, después iba solo porque el buen cliente tenía habilidad. Prendía de coro, me tomé unos vinos y al dar una curva que muy mal miré, fue con los terros, me quebrí una pata, disparó, le llego y me dejó ni a pie. Prendía de coro, me tomé unos vinos y al dar una curva que muy mal miré, No te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no, oh no. No hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo tan desecho? Me voy a dar más minutos, será lo grave, no, seguidita, seguí Por el apuro que me hiciste, radiando toda la noche la chacarera de un triste Con músicos que tocaban poniendo el alma en las manos Con notas de los amarillos, de tanto alcohol y tabaco Se llevan siempre tan maleando cada uno para su rancho Como para irse yendo, saltita, el cacharvalla Puras nostalgias tengo cuando mi acuerdo me salta Por eso coca y vica, nunca me falta Soñando carnaval de saltita Se duerme mi alma Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipu.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero Youtube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!